Ya tengo mi cafecito y vamos a darle No, pero si es rápido o no Uuuuh, amigo, ¿cómo empezó? ¿Qué buen tema? Ya hice algo en tema y solo dijo dos palabras Pero... Uuuuh, ah, aquí no me diste a entrada Ah, qué buena Uuuuh, qué buena Uuuuh Es verdad, no se que ganan Porque encima de que no los reacciono Solo ganan un bloqueo Que da Quieren sentir que se siente que Art Le dio un bloqueo de 300 segundos Esa es la clave para poder pasar aquí adentro del club Hay niñas y drogas De todo lo que buscas lo que quieres tú Vivimos de noche como un murcielago Nos cala la luz Nos cala la luz Vamos al revés, dormimos de tarde Salimos de noche nada más porque nos da la gana Estamos pasando las Estás loco, vienen de gira estos tipos 12 AM Mi celestan pura y amada Y cuál es el plan, qué onda que se haga Y a un payaso me dieron la clave Pa' que no me le hicieran despedos cuando llegara Ando con juro que otro rico torra Ninguna con dueño, todos vienen solas Te escotorra En México ¿Por qué? Hay otros países que significa Algo que Para todos los que se toman Por eso me dicen el pancho pistola Está bien re bueno este cosorreo Hasta caras nuevas de niños deo Pasen calornos que yo mire feo Ellos me dicen que soy su rapero Esa es la clave para poder pasar aquí adentro del club No sé por qué me hace acordar El nuevo tema Así tipo Tan editón O sea Los videos El video ese Ahí moviendo todo No sé por qué Tiene algo raro Viste Nada Saludos Saludos Tomas Lo que quiero Empezar A la luz El control Es perico Tomas Nombre Tiene perico Dios mío Hola Reacción Yo reacciono Lo que sea guacho Pero los temas Tienen que durar Menos de 4 minutos Los peones Cuando vayamos a twitch Ahí se pueden recomendar temas Más a lo largo Saludos tomas la luz es la clave para poder pasar aquí adentro del club hay niñas y drogas de todo lo que busca lo que quieres tú vivimos de noche como murciélago nos cala la luz más nos cala la luz me cala la luz porque tengo resaca todas las noches pisando con muchas chamacas conmigo la base de aseo siento vacía puede tener alguno más tono la base si estuviera alguno algún piano igual de fondo pero que un piano que se ha movido o algún violino algo salpado así como que le meten los tracas no revisaron pero no yo nada la placa por la mata para que han aprendido ya nadie me aplaca dicen que yo soy el que no son chacas me gasto la paca tengo a las mejores putas pero no la plata no la paca que es para acá a las mejores putas pero no son baratas son baratas y que no soy patrote pero me la sé cuando yo paño ya fui y regresé otra vez me pase a la fea ya la rechacé saco un pase que quiero a la fea ya la rechacé que mala gente ponerme amanecer me soy un vampiro de los que no duerme solamente quiero colisar me no me voy vine pa quedarme a ser el de madrid seguir con la fiesta tengo de la capesta la más buena conmigo se acuesta si le piden la clave contesta la clave para poder pasar aquí adentro del club hay niñas y drogas de todo lo que buscan lo que quieres tú vivimos de noche como murciélago nos cala la luz nos cala la luz buen tema o sea muy bueno muy frutable creo que es muy y flotar, dude.